Déjale el agua a los tamales, después no quieras que yo por esos males Va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando quieras volver, vas a tu parte porque el nido está ocupado Y que la puerta ya tiene otro cantado Después chiquita no te sientes a llorar Necesito verte otra vez alma mía Que poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme y por siempre olvidarte Pero con ausencia más te sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos De la boca y tomarte en mis brazos Y que mal dormido de amor satisfecho Que hay en tu regazo tornar mis fracasos Quiero que regresen las noches aquellas cuando me mirabas con amor profundo Cuando tendrías que llorando decías que no solo mía serías en el mundo De la boca y tomarte en mis brazos De la boca y tomarte en mis brazos En aquella casita de amores En aquella casita de amores